Continuamos desde Madrid, donde existe una numerosa comunidad de nicaragüenses, con el joven exiliado político Luis Blandón. Wilfredo Miranda conversó con él y este es su testimonio. Luis, contanos un poco desde cuándo empezó la cuarentena en España, precisamente en Madrid, que ha sido uno de los focos, digamos, de más contagios allá. Bueno, contarte de que aquí en Madrid ha sido una tragedia. Ya llevamos 10 días en cuarentena decretada por el gobierno, que ha sido extendida por 15 días más hasta el 11 de abril. Pues esto nos ha agarrado con una total incertidumbre y por sorpresa, pues, porque aparte que no puedes salir, dejas de trabajar, dejas de hacer tus cosas cotidianas y entras en un proceso de bastante incertidumbre, que no sabes en qué va a finalizar y cómo vas a sobrevivir ante esto. Y más aún que Madrid ha sido el centro donde se han dado miles y miles de casos y muertes y eso lo pone a uno en total vulnerabilidad ante esta situación del coronavirus. Es decir, ¿cómo es estar encerrado ante un nivel de amenaza bien alto, como en el caso de Madrid? Es decir, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo hacen si se les acaban los suministros de comida, de alcohol gel? ¿Cómo se está viviendo eso allá? Decirte que en mi experiencia, pues, y también siguiendo las orientaciones por la comunidad de Madrid, pues uno puede salir al supermercado, hay abastecimiento, siempre y cuando uno no tenga nada en la casa que comer. Esto siempre y cuando sea necesario, a lo contrario, puede incurrir en multas decretadas y, pues, uno busca qué hacer, uno se aburre, uno se frustra, uno siente miedo, siente nervio, porque no sabes que si al salir a hacer las compras te puedes contagiar, no sabes quién está contagiado porque esto es asintomático, es decir, no te da en el momento y lo podés tener y no te das ni cuenta. Inclusive el propio sistema de salud está colapsado ante tantos miles de casos que hay ya y eso también te da un poco de miedo, pues, saber de que si le llegara uno cuando uno sale, no sabes qué hacer ni dónde acudir porque todo está colapsado, todo se ha vuelto, todo esto está fuera de control. ¿Cuál es el protocolo? Digamos, si ustedes necesitan ir al supermercado, necesitan ir a una farmacia, ¿cómo es el mecanismo para poder abandonar casa? Por apartamento tiene derecho salir una persona a hacer las compras para abastecer toda la casa. Más de una persona no puede salir. Si tenés que ir a comprar algún medicamento, también tiene que ir una persona. Todo esto se está haciendo controlado por las policías locales. No es de que si se me acabó una pasta dental o un cloro, yo iré al supermercado a comprarlo como un día normal y corriente. Todo eso está prohibido. De hecho, por ejemplo, en mi caso personal, esta semana que se me están acabando los productos personales, la comida, pues, del apartamento donde convivo con las demás personas, nos reunimos todos y hacemos una especie de lista para poder ir a hacer una sola compra y se asigna a una persona. Si van dos o tres o más, eso está prohibido y limitado. Uno se pone guante y mascarilla si lo hay, sino cuando uno llega al supermercado, los supermercados te están dando alcohol gel para limpiarte las manos, te suministran guantes mientras realizas las compras y cuando llegas a tu casa, hay papelera y uno las tiene que dejar afuera de los edificios como una medida de precaución. Decirte de que aquí también todo está, hasta el día de hoy ya no hay alcohol gel, ya no hay guantes para protegerse, también la sanidad ha orientado de que se compre jabón en gel, que sea bastante espumoso porque eso, según la explicación que han estado dando, es mejor que el alcohol gel, estarse lavando las manos continuamente con jabón líquido. Vos mencionabas que el sistema de salud en España está colapsado. España tiene uno de los sistemas de salud, digamos, bastante avanzados en el mundo, pero presenta la mayoría de los contagios en el mundo. Después de Italia, casi 500 muertos en un día. ¿Cómo podrías definir vos o contarnos cuáles son las medidas y la acción que está tomando el gobierno español frente a esta pandemia? Yo creo que el gobierno español se confió precisamente de que tienen un excelente sistema de salud, pensaron de que ellos iban a poder controlar, sin embargo, a medida que empezaron a venir personas infectadas, pues se les salió de las manos, empezaron a tomar medidas drásticas a partir exactamente de la semana anterior, a dar confinamiento a toda la comunidad de Madrid, pero ya habían muchísimas personas infectadas y esto hizo que el sistema colapsara. Tanto así, contarte de que aquí en Madrid hay una pista de hielo y está siendo utilizada como morgue para que todas las personas que están muriendo por coronavirus son trasladadas ahí, puesto de que cuando alguien fallece de coronavirus no puede haber ni vela ni nada, simplemente pasa a hacer a sus actos fúnebres y a enterrarse, nada con personas ni familiares. Es decir, lo que vos me contás es que el gobierno español no hizo una especie de prevención temprana ante la pandemia. Exacto. Eso es parte de mi opinión personal y de que también hay muchísima gente acá en España de que se confiaron por el sistema de salud que tienen, pero que en este momento se encuentra colapsado y un dato muy importante es de que muchísimos de los infectados están siendo enfermeras y médicos que están atendiendo a personas por coronavirus. Ahora, ¿qué pasa si vos te enfermas estando en cuarentena? ¿Cuál es el protocolo? ¿Hay suficiente información de parte del gobierno para que vos sepas cuáles son los pasos que tienes que seguir ante un posible síntoma del coronavirus? Debo de reconocer que el gobierno también ha estado informando a todo nivel las medidas de prevención. Si a mí me llegara a dar el coronavirus, tengo un número a quien llamar, inmediatamente llegan a mi edificio a buscarme, a hacerme la prueba y si presentase temperaturas mayores a 40 grados o igual, soy de inmediatamente trasladado al centro de salud más cercano y recibo la atención como cualquier otro ciudadano español más, puesto que el sistema sanitario de este país y por orden del gobierno actual va a atender a cualquier caso de coronavirus, sea extranjero o sea del país de España. Ahora, vos decís que esta cuarentena la extendieron, es decir, como vos, que sos un exiliado político, ¿cómo vas a ser para sobrevivir en el sentido económico? Es decir, para trabajar, o sea, en España hay una gran cantidad de NICAS que viven desde antes de la crisis de abril, pero otros que llegaron como vos. Es decir, ¿qué es lo que se comenta entre esta población nicaragüense en España para sobrevivir en una cuarentena que son 15 días más, pero podría ser más tiempo? Hay mucho miedo, hay mucho miedo porque empiezan a despedir a muchísima gente, principalmente del sector de hostelería, que es donde uno trabaja, se juega la vida, los niveles de desempleo se van a elevar, el gobierno ha dicho que las personas que tengan contrato van a ver de qué manera se les va a ayudar en estos siguientes meses. Ellos acaban de destinar 200 millones de euros, sin embargo, en el caso de los nicaragüenses hay bastante vulnerabilidad, ya que muchísimas no se encuentran con documentos, no estamos legales, y entonces eso te pone ante una situación bastante dramática, de que no sabría decirte que qué va a pasar cuando esto se controle, pero como pueden ser muchísimo más tiempo, pues no sabes cómo vamos a resolver, en mi caso no sé cómo voy a hacer para pagar donde vivo, para mis gastos personales, para sobrevivir. No contábamos que esto se iba a extender, no contábamos que esto se iba a propagar de manera rápida, ni mucho menos de que se iba a salir de las manos del control. Al día de hoy son más de 2.000 personas muertas, son casi a 30.000 personas contagiadas, y la mayoría en Madrid, entonces no sabría cómo responderte ante tanta incertidumbre, que uno lo pone también con muchísimo temor de qué voy a hacer luego de que pase esto. Si vos saldrías a las calles ahorita en Madrid, ¿qué es lo que verías? Actualmente Madrid, luego de encontrarse a miles de personas por las calles, hoy no te encontrás absolutamente a nadie. Si algo ha hecho la ciudadanía es corresponder a las medidas que han sido enviadas por el gobierno central, toda la gente se encuentran en sus casas, toda la gente están confinadas, están tomando las medidas de precaución, y es una ciudad desiértica. No hay nadie en las calles, absolutamente más que los bomberos, la policía, el ejército, en algunos casos, y algunos voluntarios que están ayudando a las personas mayores a realizar sus compras. De ahí no ves a nadie. Eso es lo que dice desde Madrid, España, el exiliado político Luis Blandón, confinado en cuarentena.